hola mis queridos seguidores bienvenidos una vez más a este su canal mi querida friendly el día de hoy tengo un caso muy interesante donde la mujer le pelea al esposo por su mejor amiga pero ella descubrió algo más veamos mi querida frente hoy me dirijo a ti no como una de tus fans sino como otra más de las tantas personas que buscan de sus sabias palabras para encontrar alguna respuesta resulta que hace unos meses estoy pasando por una situación muy desesperante mi relación por una supuesta mejor amiga que tiene mi marido él y yo hemos estado teniendo muchos problemas por el tema y él mejor a mí y a mi familia que con ella no tiene nada hasta hablarme mal y mentarme mi madre siendo él tan agresivo verbalmente por defenderla a ella que yo nunca lo había visto así pues resulta que ella viene a la casa se sienta a hablar con él yo le colo café y hasta le brindo comida la veo como su amiga y la escucho hablando de temas banales con él hasta de maridos que ella tiene el otro día vi su celular y me puse a revisarlo y adivina que encontré en la conversación de ellos que encontré vídeos porno de ellos dos teniendo sexo y ahora no sé qué hacer no sé si decírselo no sé si quedarme callada yo no sé cómo manejar la situación pues no quiero perder mi matrimonio ay mi querida amiga qué situación más difícil y tú me preguntas qué debes de hacer dile que tuviste todo lo que él hizo con su mejor amiga díselo y bótalo de la casa como un pecho pero antes de eso tú debes de ir a la policía y decirle a la policía lo que está pasando y lo que vas a hacer y decirle a la policía que tú necesitas que le pongan a ella una orden de alejamiento hacia ti porque porque las cosas se pueden volver bien agresivas una orden de alejamiento para ella y una orden de alejamiento para él y vas a ir a denunciarlo tú sabes cómo por maltrato psicológico y verbal y eso procede entonces cuando tú vayas a hablar con él primero entregarle la hoja de la policía donde tú le estás denunciando a él por maltrato verbal y le dices mira yo fui a la policía y le expliqué que tú me estás maltratando últimamente y tú me estás mencionando mi madre y estás muy agresivo conmigo porque yo estoy acusándote a ti de tú tener algo con tu mejor amiga pero resulta que yo vi en tu whatsapp que tú tenías relaciones sexuales con él entonces yo necesito que tú te vayas de mi casa aquí tienes la orden de alejamiento y aquí tienes una orden de alejamiento para ella también porque no sé si ella se va a tornar agresiva ante la situación y no la quiero ver por aquí por mi casa te me vas de mi casa recoge todas tus cosas que mis hijos y yo nos quedamos aquí y tú te vas a vivir con ella eso es lo que tú tienes que hacer eso ni siquiera se pregunta pero primero tienes que armarte de valor y primero tienes que protegerte ante las autoridades porque porque tú no sabes qué tan agresivo se pueda tornar después que tú le digas que viste este vídeo aparte tú tampoco sabes si él va a querer sacarte de la casa como muchos casos que me llegan a mí que los maridos tratan de sacar a la mujer de la casa con los hijos que me va de mi casa que casa tú tienes casa te va tú de mi casa y encima si él se pone agresivo y después de todo no quiere mantener tus hijos pues te agarra y le pone la pensión eso es lo que usted va a hacer mandar ese hombre a la mierda porque va a seguir hermano te va a seguir aguantando que le tenga haciendo eso en su propia casa tú sabes lo que es sentarte a la amiga y tú darle café café y comida qué es eso no sólo se perdona sal de ese matrimonio pero lo antes posible primero va tu dignidad y tu valor como mujer y después va el hombre espero que te sirva de algo este consejo y lo hagas yo no sé lo que está pasando hoy en día señor la gente anda muy descarada si te gustó este vídeo compártelo con tus amigos porque tal vez alguno de ustedes en un mañana le pueda pasar lo que le está pasando a esta seguidora el día de hoy y aquí podrás encontrar la respuesta también quiero saber qué opinas acerca de este tema déjalo abajo en la caja de comentarios y voy a estar leyendo cada uno suscríbete a mi canal dale la campanita para cuando yo suba cada vídeo puedas estar pendiente de él y nos vemos en la próxima recuerda sobre todo perseguir tu felicidad porque donde no eres feliz mi amor vete no hay nadie que te impida no ser feliz en la vida porque porque la vida es corta y el asunto es muy complicado nos vemos en la próxima tú sabes lo que es sentarte la amiga y tú cocinarle y darle café pero yo no lo mate espérate no no yo literalmente no yo supuesta